Hola a todos, soy el padre Marcelo Méndez Briones, actualmente sirvo en la parroquia de la Eucaristía en las Alamedas, aquí en Atizapán de Zaragoza. Y hoy comparto con cariño el Evangelio de este día, martes 13 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio que hoy hemos escuchado y que reflexionamos es un pasaje muy interesante. Sobre todo en esta época en la que nuestro pueblo de México tiene tantos jóvenes. Y como los jóvenes son la esperanza, decimos así. Son la esperanza de su familia, son la esperanza de un país, son la esperanza de la iglesia. Bueno, pues, en el caso del Evangelio que hoy escuchamos, este joven ha muerto. Jesús se lo encuentra muerto. Hijo de una viuda, una mujer sola y que era lo único que ella tenía. Entonces, vemos como también Jesús nuestro Señor, ante la necesidad de aquella mujer, la viuda de Naim, hace este milagro, resucita a aquel joven que se encuentra que ha muerto. Y le dice con estas palabras, joven, yo te lo mando, levántate. Yo te lo mando, levántate. Y cuando aquel joven se levanta, se incorpora y Jesús nuestro Señor se lo entrega a su madre, la gente exclama, Dios ha visitado a su pueblo. Hermanas y hermanos, pienso que el pasaje del Evangelio es una invitación que el Señor nos hace también a nosotros para ayudar a los jóvenes a que se levanten. Nosotros también estamos llamados a ello, a decirles a los jóvenes, joven, yo te lo mando, levántate. O joven, en el nombre del Señor yo te lo digo, levántate. Y ayudarlos a que se levanten. A los jóvenes que dejan de tener esperanza, a los jóvenes que dejan de tener ilusiones, a los jóvenes que se les hace difícil la vida, a los jóvenes que se hunden en situaciones de adicciones, a jóvenes que también llegan a vivir experiencias de desolación, de frustración, de falta de escuela, de falta de trabajo. Nosotros también estamos llamados a ayudarlos, a levantarse, a seguir adelante en su vida, para que ellos sigan siendo la esperanza, para que ellos sigan siendo, pues no nada más el futuro, sino también el presente de su vida, de su familia, de su hogar, de su país, de nuestra iglesia. Por eso me parece que este pasaje del Evangelio es una invitación también que el Señor nos hace para ayudar a nuestros hermanos jóvenes y que necesitan de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. De esa manera nosotros también nos daremos cuenta cómo Dios sigue visitando a su pueblo y cómo Dios sigue dando la fuerza y la gracia a las personas que ayudan a los jóvenes. Yo creo que quienes tenemos los grupos juveniles en nuestras comunidades parroquiales también es la invitación que el Señor nos hace a seguirlos atendiendo, a seguirlos apoyando, a estar al pendiente de ellos. No es tarea sencilla, no es labor fácil, pero es una labor que necesitamos hacer. Y que así como Jesús resucita a este joven, así como Jesús levanta a este joven, así como Jesús se lo entrega a su madre, que también nosotros podamos ayudar a levantar a los jóvenes para que retomen su vida, para que retomen su esperanza, su ilusión, para que retomen sus proyectos. Y que experimentando esta presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de los jóvenes, podamos también ser promotores de fe, de esperanza, pero también promotores de ánimo y de ayuda para nuestros jóvenes en todos los ámbitos en los que nos encontremos. Que Dios nos bendiga y les doy la bendición también. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.